Tengo la ilusión que me está siguiendo Es la sensación que me está llamando Cuando voy a oír este sentimiento Es pura ansiedad y me va encontrando Intento parar, pero ya está cerca Es la tentación que me está acechando Cuando voy a oír este pensamiento Me vuelvo a quedar corazón y hueso Y me traigo otra vez ¡Suscríbete al canal! Tengo la ilusión que me está siguiendo De la tentación que me está llamando Cuando voy a oír de este pensamiento Me vuelvo a quedar Intento parar, pero ya está cerca Es la tentación que me está acechando Cuando voy a oír de este pensamiento Me vuelvo a quedar Corazón y hueso Y me entrego otra vez Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!